1, 2, 3 Que ponga de meta y ponga, mi tacándome, mi tamilona La verdulera rezonga y el mujerío en la Villa Longa Se queja porque la vieja les aconseja que no se ponga Lace del paisanaje y del chumbaje de los demás Creo yo que escupe al cejo, no tiene tiempo pa' dar consejo Y afirmao en una hebra, chupa ginebra duro y parejo La gorda que hace empanadas, está empacada porque es su viejo Daréle a hacerle pasada a la juntada de Sardellán Vino un gabraba, galpón de ayer Olor a cuero, chillofiero que tiene ser Pinchaje pobre, cito pesao Baraja y hueso y un medio rezo pa'l luminao Milonga brava, yo fui también Cardo y gravilla de las orillas del tiempo aquel La cosecha fue pareja, cuarenta bolsas y de las viejas La gente anda con guitarra y ahora en la farra penas y quejas La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesa Ni el asado, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado Dele viento a la jordiona, cántese un verso pa' la patrona Afloje negro no escuje, que lo que cruje no sea almidona La naranja en el bracero tapa al chiquero con el aroma Mientras el sol en la loma verao se toma lo que ha quedao Milonga brava, galpón de ayer Olor a cuero, chillofiero que tiene ser Pilchaje pobre, sin ton pesao Baraja y hueso y un medio rezo pa'l luminao Milonga brava, yo fui también Cardo y gravilla de las orillas del tiempo aquel Del tiempo aquel Del tiempo aquel Del tiempo aquel Oh-oh-oh-oh-oh